Las altas temperaturas serán la tónica en múltiples zonas de China, en particular las regiones septentrionales desde el martes hasta el viernes. Las autoridades meteorológicas del país han informado de que regiones como Beijing, Tianjin, Hubei y Shanshi registrarán altas temperaturas esta semana. Los termómetros en partes de Hubei, Henan, Shandong y la región autónoma uigur de Xinjiang podrían alcanzar los 42 grados centígrados. Mientras tanto se esperan fuertes lluvias el martes y el miércoles en Yunnan, Huizhou y otras regiones al sur del río Yangtze. El Centro Nacional de Meteorología de China ha renovado este martes la alerta naranja por la ola de calor, el segundo más alto de un sistema de cuatro niveles del país. Las autoridades también han renovado la alerta azul por tormentas. Los datos del Servicio de Cambio Climático Copérnicus indican que el pasado mes de mayo fue el más caluroso registrado a nivel mundial. Y la temperatura media mundial de los últimos 12 meses desde junio de 2023 fue también la más alta registrada. ¡Gracias!